Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Ujuru África, el programa africano que se emite aquí en TeleK todos los viernes a las 8 de la tarde y los sábados a las 12 de la mañana a través de la TDT. También nuestros amigos que nos escucháis y nos veis en Barcelona a través de tomalatele.cat y la gente que nos veis y nos escucháis a través de AfroLatin TV en Florida. Os damos la bienvenida hoy para hacer una edición más de Ujuru África. Me acerco a todos vosotros esta mañana a través de este mensaje para transmitiros con circular emoción una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla. En mi proclamación como rey. Juan Carlos I, sí, el rey de las dos caras, ha dimitido. El que fue designado sucesor por Franco, aquel dictador, genocida, a quien juró lealtad y quien después, sin despeinarse siquiera, se convirtió en demócrata de toda la vida. Este es el rey que ha abdicado. Hace ya cerca de cuatro décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juan Carlos I, 22 de noviembre de 1975. Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. La monarquía no se codea con los sindicatos, no, ni con las ONGs, ni con las asociaciones de pensionistas. Su reino no es de ese mundo, no es el de la gente normal. Sería necesario estar ciego de ostinación para no reconocer los méritos que ha cosechado el rey que ahora nos deja. Su reino es el reino amigo de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, de esas atrapías misóginas y reaccionarias con las cuales se relaciona y a las que va a visitar un par de veces al año, rodeado de banqueros y de empresarios para hacer negocios. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos. ¡Iniesta! ¡Lechanse para el Real! ¡Pase para Iniesta! ¡Me es fuera del juego! ¡Iniesta! ¡Gol! 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 Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. Y desde luego has conseguido seis minutos de clave. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. No vamos a votar la sucesión del rey Juan Carlos I por su hijo el príncipe de Asturias. No. No estamos aquí para ninguna otra cosa. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. 35 años después, los socialistas seguimos sin ocultar nuestra preferencia republicana. Esta era la declaración del rey de España, anunciando su abdicación el pasado 2 de junio lunes, que fue una noticia bomba que estalló en toda la opinión pública y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la abdicación del rey, vamos a hablar de las consecuencias de las elecciones últimas europeas y también vamos a hablar de la situación en Brasil con el Mundial de Fútbol. Hay un fuerte movimiento contestatario en Brasil y parte de los dirigentes y miembros y militantes del movimiento negro de Brasil, entre ellos UNEGRO, también MNU, Monumento Negro Unificado, que están encabezando las luchas por la reparación y por los derechos sociales en Brasil. La policía ha asesinado en lo que va del mes a más de 45 jóvenes negros en favelas y en Salvador de Bahía, donde tiene previsto jugarse uno de los partidos de España y también donde tiene hospedadas las grandes elecciones. Hay movilizaciones, huelgas y demás y de eso también vamos a hablar. Para ello tenemos aquí un elenco de nuestros invitados que hoy nos acompañan. Tengo a mi derecha a don Marcelino Bonjale, presidente del Parlamento Negro. Bienvenido otra vez a OJURU África. Muchas gracias, sí, bienvenido. Tengo a mi derecha a Juan Pérez, candidato y secretario general del Partido de Integración Comunitaria, PIC, que es un partido político surgido de la sociedad española en defensa de los Emirates. Bienvenido a OJURU África. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de este encuentro en el cual tenemos convencidos y el satisfecho de que este momento va a ser de gran satisfacción para un curso de ideas y opiniones muy importante. Gracias. Valdo Lumumba, miembro de la dirección del movimiento panafricanista de España, OJURU África. Bienvenido. OJURU África, OJURU Lavapiés. Y también King Shorty, miembro del movimiento de Rastafari en Madrid, afrocolombiano y activista por los días humanos, fundador o cofundador del Templo Afro en Lavapiés. Bienvenido, OJURU África. Muchas gracias por la oportunidad que tenemos hoy. Vamos a profundizar un poco sobre la problemática afro a nivel mundial. Bueno, pues con estos invitados que tenemos hoy y también saludar a la profesora Silvia Maeso de la Universidad de Coimbra en Lisboa, a la compañera Lourdes Santuán de Haití, que en este momento también nos siguen a través de Haití, a nuestro amigo Leon Zumbi, presidente de la organización FOJA en Bahía, Brasil, el cantante Chapacholi y Miguel Ángel Obama en Donosti. Bueno, vamos a entrar en materia. Empezamos por Marcelino y seguiremos todos juntos. Tenemos un proceso que es la primera introducción y después entramos todos. El rey dijo que dimitía, mejor que abdicaba, que es un término diferente. ¿Qué les pareció la abdicación del rey de España, de Juan Carlos I, su majestad el rey? ¿Y qué evaluación le merece esta situación que se ha originado a partir de su abdicación? Bien, muchas gracias. La pregunta no solo es pertinente, sino el momento requiere que nuestra participación aporte posicionamiento y pronunciamiento sobre un hecho tan importante y calificado de histórico. Me parece, en primer lugar, que es un acierto que el rey, el actual rey Juan Carlos I, Borbón, haya planteado abdicar la corona en favor de su hijo, en su hijo Felipe, actual príncipe de Asturias. Primero, porque el momento permite que las cortes españolas elaboren una ley o una formalidad conforme a la Constitución que permite que esta abdicación resulte sin polémica y sin problemas y garantice la estabilidad. Y, en segundo lugar, otro hecho importante es la situación en la que va a quedar el actual rey Juan Carlos I, cuando, ya no siendo rey, pues tenga o merezca un amparo formal en cuanto a su situación como persona. Y, en tercer lugar, como consecuencia importante también, habría que ver cómo concluye este debate que es paralelo al hecho, y es anterior también, y seguirá siendo monarquía versus república. Juan. Muchas gracias una vez más. Antes de iniciar la porte en cuanto a este proceso histórico en España, quiero desde aquí, desde la humilde posición que nos corresponde dentro del Partido de Interacción Comunitaria, PYC, extenderle un saludo de cortesía y cordialidad a nuestra distinguida y honorable presidenta, Mercedes Lima, una mujer dominicana con mucha gallardía, con una visión tan clara y transparente, que en un momento tan difícil, entendió la oportunidad de que España necesitaba un cambio político y se ha constituido este partido con la intención para concretar los intereses de todos los ciudadanos, por en especial poder tener una mano aliada y consensuada de cara a los extranjeros, que de una u otra manera somos parte de un sistema de desarrollo democrático de España. Desde nuestra posición, un saludo a nuestra fundadora y presidenta, Mercedes Lima. Bueno, en consonancia con la pregunta y con lo sucedido que dice, evidentemente, me parece que la oportunidad en la cual el rey ha tomado la decisión de abdicar esto de producto de un sistema político, más que un problema monárquico, es una situación política como resultado de unos resultados electorales donde el bipartidismo ha sido fragmentado. Fragmentado de tal manera que evidentemente ha dado cambio a un grupo con una inserción diferente. Y, como garantía del futuro de España, se produce esta indicación en un momento oportuno para poder mantener la unidad de España. Con lo cual, muchas veces en nuestra posición, siendo nosotros extranjeros, aunque sí nacionalizados españoles, muchas veces no queremos tocar este tema porque evidentemente podemos pensar que podemos ser coartados. Y no es así. Todos tenemos derecho a una opinión radical, o no solamente radical, sino una participación en la toma de decisión porque, seamos o no, somos parte del sistema, somos parte de la sociedad. Y, evidentemente, ese mismo derecho que la Constitución no da es el mismo que nos permite a nosotros para tener opiniones y juicios, ya sea a favor o en contra. De manera que ese es un tema que tiene una situación muy especial, con lo cual quedará en el destino de las Cortes, como lo que se ha producido en el día de hoy, con la aprobación de la ley orgánica de la abdicación. Habría que esperar los resultados concomitantemente de la gestión del nuevo rey. Balu, Juan habla de que las elecciones europeas, que han sido unas elecciones que han introducido nuevos actores, ha sido la victoria aplastante de Podemos, como nuevo grupo encabezado por Pablo Iglesias. ¿Tú crees que eso ha sido decisivo para que el rey tomara la decisión de abdicar? Yo creo que sí, porque ya se veía venir cómo este grupo estaba empujando y estaba consiguiendo llegar a muchas capas de la población. Y, bueno, el rey, no sé si esa es la consecuencia directa, pero lo que sí es cierto es que él ha procedido, ha querido abdicar en su hijo. No sé realmente las razones que tendrá para ello. Lo cierto es que es un rey con el cual la comunidad afrodescendiente se siente bastante unida por su referencia en su día a la cuestión afrodescendiente, a la esclavitud. Recordemos que ha sido la única figura política que se ha referido a la cuestión de la esclavitud pidiendo en Jamaica, pidiendo perdón, en España no. Y, bueno, pues esperamos que su sucesor pues también sea sensible a la cuestión de la afrodescendencia. Pero, bueno, nosotros, en cuanto a la comunidad negra, pues nuestro rey, nuestro rey Baltasar, pues sigue en los CIE, sigue encerrado en el CIE, porque él es la representación de toda la población afrodescendiente que hay encerrada en los CIE solamente por no llevar papel y siendo objeto totalmente de esa tortura que supone estar ahí, ¿no? Para nosotros nuestro rey no ha abdicado porque está en los CIE y el futuro del próximo rey, nosotros esperamos que sea también unido al de los afrodescendientes. Luego vamos a hablar en el tercer bloque del debate, vamos a ver los CIEs. King Shorty, tú como Rastafari, tenéis como único rey a Selassie. Bueno, nosotros como Rastafari tenemos ya un rey elegido, que es Selassie ahí. No tenemos respeto al rey de España, ni al rey de Londres. ¿Por qué? Porque han pasado ya muchos años y venimos sufriendo los atropellos de estos reyes. Este rey va a Jamaica a hacer una pantomima, va a África a matar elefantes, pero en el mundial siguen matando negros. Entonces, pienso que eso es como una patraña para poder enredar un poco la situación que está viviendo España ahora, la situación política y la situación económica que lleva España ahora. ¿Por qué? Porque él viene en un momento muy tenso en su carrera y ahorita le da el poder a su hijo para poder alivianar todo este problema que está pasando en España. Bueno, yo creo que otra pregunta pertinente que nos podemos hacer al respecto de lo que ha sido la abdicación del rey, decía King Shorty, es la parte histórica, es decir, la comunidad negra y los africanos y los afrodescendientes tenemos una relación histórica con la monarquía hispana, no es de ahora, es de siglos, y bueno, es una cuestión que se ha tocado aquí. Yo decía una cosa que decía Juan, que creo que tocámese yo, porque hay miedo o porque hay dificultad en los inmigrantes en hablar de la cuestión política y participar del debate político, que es un debate general. ¿Cuál es la actividad que los líderes de la inmigración han hecho para que la gente hable y participe de la monarquía? Entonces, Martín, tú como una persona que, de los que estamos en esta mesa, tú eres una de las dos personas que se han reunido, no secretamente, pero abiertamente con el rey alguna vez, y ahí de ello prueba en internet, ¿tú crees que en este momento de crisis que vive España, el abrir el debate o preguntar a los ciudadanos sobre monarquía o república qué aporta eso? Y ya dejo abierto para todos los miembros de la mesa para que las intervenciones sean de una forma aleatoria. Sí, yo creo, y lo he señalado en mi intervención anterior, que una de las consecuencias del hecho histórico de la abdicación del actual rey Juan Carlos de Borbón en su hijo Felipe, actual principio de Asturias, que será el próximo, ya próximo Felipe VI, es solapar, ocultar por un momento el debate de hace tiempo, república versus monarquía, monarquía o república. Este debate, que también nos compete, permite que en este momento quiera yo o deba subrayar la posición propia, y que recomiendo, se analice, se adopte, que es la de valorar la posible o menos o mayor estabilidad que surgiría si el debate de abdicar Juan Carlos I en Felipe VI, o Felipe de actual, principio de Asturias, se convierte en un debate monarquía o república. En el primer caso, monarquía o república, pienso y manifiesto que la monarquía es una opción de estabilidad en este momento para o bien completar el proceso de transición española que se inicia con precisamente la llegada de Juan Carlos al poder, de manos del franquismo, y valorar esta etapa y concluir con un debate posterior sobre si conviene o no una república en este momento en España. En el caso de los colectivos de personas, ciudadanos de origen extranjero, la mayoría españoles de nacionalidad, quiero subrayar que precisamente en el contexto de la presencia de inmigrantes o ciudadanos de origen extranjero en España, tuvimos ocasión de ir al Palacio del Pardo para no solo estrechar la mano del rey, sino a ser visible. ¿Palacio del Pardo? Palacio de la Zarzuela. Ah, ¿cuál? Palacio del Pardo. ¿Ese era de Franco? Lapsus lingüe, lo cual no deja de ser importante ver que el Pardo y la Zarzuela tenían una relación. En este Palacio de la Zarzuela tuvimos ocasión de presentar al rey no solo el planteamiento y la participación de los colectivos migrantes, refugiados, a través de sus organizaciones, sino que yo personalmente le hice entrega de un documento donde se subrayaba el hecho de Guinea Ecuatorial, país afrohispano. Y con eso termino señalándole lo lamentable que suponía y sigue suponiendo que después de tantos años de vinculación en España no había ningún nombre de calle, plaza o avenida que llevara el nombre de Guinea Ecuatorial y esto era una especie de error o esencia grave en la memoria de los pueblos y sus habitantes. El debate está abierto y yo creo que las intervenciones están abiertas. Yo creo que el debate monarquía-república, claro que nos conteste, pero habría que saber también a lo largo de la historia lo que nos ha reportado a los afrodescendientes estar bajo el gobierno de la república, ya fuera tanto en Guinea Ecuatorial como en los entonces países colonizados de Sudamérica, que nos ha reportado estar bajo el gobierno de la república, porque podemos, recordando la época de Emilio Castelar, todo el mundo sabemos lo que finalmente le ocurrió a este dirigente español solamente por instar al parlamento a acabar con la esclavitud, o sea, se tuvo que salir exiliado de España y morir en Francia, lo mismo que ha ocurrido con el doctor Arcelín, yo creo que 40 años después. Entonces, lo ocurrido también en Guinea Ecuatorial, con las famosas declaraciones de Manuel Azaña, haciendo referencia de que la democracia no se había inventado para los negros. Entonces, yo creo que habría que retratarse en la historia, y Marcelino lo sabe muy bien, y ver lo que ha reportado la primera república, la segunda república, para los pueblos afrodescendientes que han estado bajo su gobierno. Yo ahora mismo, pues no estoy yo metido en círculos de gente de la república, yo no sé el proyecto que tienen los republicanos hacia los afrodescendientes, hacia la PNL, hacia lo que es las necesidades, si es la misma, claro, entonces, parece ser que la visión es la misma, la visión de los republicanos, el proyecto que tienen para los afrodescendientes, pues es el mismo que tenía la democracia que es, o sea, el bipartidismo que se quiere derrogar. El bipartidismo, que es otra de las palabras que se ha puesto en moda, así también como el término casta, que es un término que está de moda también, y que no podemos tampoco restarle valor a las personas que sin medios económicos y sin posibilidades han logrado ser los vencedores de las últimas elecciones, como el partido Podemos, de Pablo Íñigo y Monedero. Y en el tema histórico que manejaba Baldu, que Baldu preguntaba qué proyecto tienen los republicanos para la comunidad negra, para los afrodescendientes o para los inmigrantes. Shorty, durante el asesinato de los 15 de Ceuta, yo creo que había una oportunidad también para que la familia real, a través de cualquiera de sus miembros, hiciera algún gesto hacia el todo general de la comunidad, y no sé si eso se ha echado de menos por parte de los miembros de esta mesa. Yo pienso que la monarquía ahora está en otro plan, en un plan más político que en un plan social. Ahora vemos que, por ejemplo, aquí no más en Marruecos, hay un problema con el rey de Marruecos, por sus actos, y vemos que aquí en España el rey prácticamente es un ser de pantalla. ¿Por qué? Porque es que este rey no influye realmente en los problemas sociales que hay en España, como es el hambre que se está viviendo en España, la gente que está sin casas, la gente que no tiene trabajo, y no vemos a la monarquía directamente incluyendo estas problemáticas en su lista de tareas diarias. Entonces, la monarquía realmente ya tiene en los días contados, para mí. Juan, no sé si tienes algo que decía al respecto, para que el debate sea más fluido, los intervinientes pueden ir interviniendo distintivamente con su propia necesidad. Quince Ortiz señala que la monarquía, por su alejamiento de la sociedad y los días contados, yo me atrevería a añadir, y sin querer contradecir lo que dice el compañero, es que la separación de la sociedad no es con la monarquía, es en general con la clase política y dirigente. Es decir, la monarquía es una institución más de todo un compendio de situaciones. Yo creo que quizás el alejamiento de los partidos es simplemente, cuando tú llamas al Congreso a los diputados y preguntas por un diputado, la mujer que está al otro lado te pregunta, ¿de parte de quién? Eso ya es una demostración de que los políticos están atrincherados. Eso lo puede preguntar una comisaría, pero no en el Parlamento de España. La invitación a que mi compañero tome la palabra. Quería aprovechar las intervenciones anteriores para subrayar una cosa, y es bien conocida y es una frase ya hecha. El rey reina, pero no gobierna. Entonces, eso resume hasta qué punto, y coherente con la monarquía parlamentaria, donde el rey reina, pero no hace leyes, la sanciona, no ejecuta leyes, está el Ejecutivo. Sin embargo, sí podemos ver hasta qué punto es un elemento, factor de estabilidad o de inestabilidad. Yo afirmo que, a fecha de hoy, el rey es un elemento de estabilidad. Y otro dato importante, según los sondeos muy recientes, hay tanta o más desafección hacia los políticos, y el bipartidismo tiene más los días contados que la monarquía. Para mí, afortunadamente. En segundo lugar, también quería que tuviéramos en cuenta la posibilidad de no confundir lo que han hecho ciertas personas en su etapa de gobierno o de mandato con nuestra vinculación ideológica a estas personas. La Segunda República tuvo muy poca duración, fue destronada, si cabe, entre comillas, la palabra, por el golpe de Estado de Franco, del franquismo, que se llamó Alzamiento Nacional. Sin embargo, la Primera República tuvo un periodo de vida más largo, pero también estuvo situada en un contexto de mucha inestabilidad. Entonces, los momentos de estabilidad mayores que ha habido, históricamente hablando, objetivamente, han sido cuando hemos tenido o ha habido en España una monarquía. Lo cual no originará sobre mi posicionamiento ideológico al respecto. En la época de Franco, el franquismo, se han hecho más cosas para y por Guinea Ecuatorial, la antigua Guinea Española, que en la época de la República, insisto, a pesar de lo efímero, y que en la etapa llamada de la democracia. Eso es interesante señalarlo, pero yo también me atrevería a decir que es posible separar el sistema democrático surgido del año 78 de la propia monarquía, porque cualquier reforma constitucional que implique la monarquía implica automáticamente reformar o reformar ese proceso. Es decir, la defección con los políticos no puede estar al margen de la defección con la monarquía, con los medios de comunicación que tiran 30 horas alabando al príncipe. Provocan todo lo contrario. Se provocan que la gente esté en contra del príncipe en vez de que la gente lo alabe. Pero, sin embargo, y con eso concluyo para dar pie a un tema más interesante aún, que es el tema que han hecho los monarcas o los gobiernos en relación a los CIEs, que es un tema que nos atañe directamente. Habría que ver que en la agenda actual los pasos son necesariamente estos, y están siguiendo. Cuando el rey expresa su voluntad de abdicar, no abdica en este acto, porque si abdicara en ese acto habría un vacío de poder. En este caso, el jefe ejecutivo anuncia lo recogido en relación, en conversación con el rey, sobre su voluntad de abdicar en su hijo, Felipe, actual que en el CIE de Asturias, que sería Felipe VI. Lo cual supone que da idea de la continuidad a través de su hijo. Conforme a la Constitución, tercer paso, pues hay que elaborar una ley concreta para el paso de la abdicación. En cuanto sea aprobada esta ley, afortunadamente, lo he dicho antes, hay una mayoría del bipartidismo, que a lo mejor, y es cierto, no refleja la mayoría social, pero sí refleja una ocasión de estabilidad, para que en aras a esta ley, que hoy mismo se está votando, pues tenga lugar su cauce, o el cauce que permita la proclamación del futuro rey Felipe VI. No siendo así, sería un elemento de inestabilidad. Bueno, a mí, de mi sano juicio y de la humilde percepción de estar en este encuentro, puedo recoger, después de los compañeros que me han precedido en la palabra, que el problema de la monarquía realmente encierra una situación política. Desde mi percepción más sana, puedo decir que hay dos ciencias que tienen cierto parecer en su accionar, que es la matemática y la política. Donde quiera que usted sume, reste o divida, le va a dar el mismo número, y en el idioma que sea. Sucede lo mismo en política. En política, nada, absolutamente nada, surge al azar. Hay un ojo visor, hay un mecanismo que se ve más allá. Entonces, lo expresé al principio, en la introducción, en la presentación, de que el problema de la monarquía realmente, si nosotros lo analizamos, entenderemos que aunque no sea de una manera indirecta, en cuanto a gasto y consumo, que sale del erario público, que sale de las prestaciones, que sale del pago de impuestos de todos los ciudadanos, porque muchas veces se llega a confundir de que solamente pagan impuestos, lo que tienen papeles. Hay un IVA, hay un IVA reducido, que va incluido en cada producto, cada acto de consumo que tiene la sociedad, y eso lo paga el que tiene papeles y el que no tiene papeles. Entonces, esos son fondos del Estado que son consumados dentro de un presupuesto general de la nación, que va a costear ciertos cargos, mecanismos y acciones. Entonces, el problema de la monarquía no es el problema, es un problema político. Lo ha dicho el amigo de ella, ¡qué sorte! Lo han expresado de manera indirecta. No es un problema de los extranjeros ni de los ciudadanos autóctonos españoles. Es un problema político. ¿Y dónde radica el problema político? Lo que usted acaba de decir, cuando usted llama al Senado, porque usted es un ciudadano, y el hecho de que usted no haya ejercido el sufragio para elegir un diputado, un representante, no quiere decir que cuando usted toque su puerta, él no le abra. ¿De parte de quién? Evidentemente. Entonces, ¿por qué? Producto de esa clasificación clasista que existe dentro del sistema político español y que ha sido amparado por los dos partidos grandes que desde el 1975 han gobernado en España. Entonces, todo esto de la monarquía no es más que una especie de limbo político. Limbo político para poder entretener a 46 millones de personas con capacidad de pensamiento, con ideas, con opiniones, y lo van entreteniendo como se entretiene a cualquier niño con un caramelo. Cuando realmente los problemas de España son mayores que la monarquía. Porque es el pueblo quien sostiene la monarquía. ¿Y dónde emanan esos poderes? Emanan de los políticos, emanan de los legisladores. Y que como consecuencia, al unísono de esta situación, ha dado al traste lo que se ha venido haciendo, la abdicación. Han hecho una ley, ley orgánica para la abdicación, que yo creo que si mal no recuerdo, y quizá me puedo equivocar, yo creo que en España no había hecho, se había hecho una ley más rápido en toda la historia de España. Se ha tardado casi ocho días en hacer la ley. Que ha sido una ley express. Otra ley que permitió la de fijar el límite presupuestario que pactaron el gobierno de Zapatero y el gobierno, bueno, el gobierno, entonces el Partido Popular en la oposición, también tuvo su tiempo récord. Es decir, antes, lo antes posible, fijemos un límite de gasto presupuestario modificando, tocando la Constitución. Pero como bien dices, una ley ad hoc con una exigencia de mayoría muy cualificada, ya que es ley orgánica, esta es la que va a partir el récord. Pero insisto, es necesaria, por cuanto que sin ella no se harían las cosas conforme a la ley de leyes, al marco normativo, al gozne de todas las leyes que es la Constitución. Una Constitución que también surge en el marco de la participación con sus limitaciones y circunstancias como son que en aquella época cuando se apoló la Constitución en la actual del 78 y en el 78 había cosas que no eran tocables, que eran intocables, quiero decir. Una de ellas es la monarquía y la otra era la unidad de España que ambas, a partir del trigésimo y más aniversario de esta Constitución, procede reformar esos aspectos, pero conforme a los causes previstos en la Constitución. Por eso digo que hoy toca hablar de la abdicación, mañana tal vez tengo que hablar. Pero, Marcino, pero yo no digo la mayor. No se puede hacer una reforma de la monarquía o la Constitución sin tocar el todo completo, porque la Constitución de la Constitución, de hecho, establece España como un sistema de monarquía parlamentaria y para que eso sea modificado los mecanismos, no voy a decir que son imposibles, pero de alguna forma se liga el destino del rey al destino del régimen, lo cual hace imposible que se haga una crítica contra la monarquía o que se pretenda hacer un... o lo que está haciendo Rubalcaba. Sí, tenemos un alma republicana, pero abotamos... Este tipo de hechos solo se pueden mantener cuando eres un partido de gobierno, que es lo mismo que hace Más en Cataluña, es lo mismo que hace el PNV, entonces todos en sus distintos parlementos pueden permitirse hacer ese lujo porque son partidos de gobierno, pero si tú haces una reforma constitucional te cargas el pastel. La cuestión es que hace el año 1978 lo que quiero decir es que los llamados padres de la Constitución no podían plantear una reforma del antiguo régimen antiguo en el sentido del franquismo tocando aspectos medulares del régimen de entonces. Se hizo una transición pactada, no fue rupturista. En este caso hay cosas que quedaron pendientes para después de una evolución de lo que es el proceso, la transición hacia la democracia en la que estamos, afirmo, ahora toca por experiencia, por datos, por resultados, modificar aspectos claves de la Constitución, incluir aquellos que en su momento eran intocables. La cuestión de las autonomías está allí. Se aprobó las autonomías planteando un café para todos cuando se ha demostrado que algunas comunidades tienen mayor opción o mejor opción, mejor argumento para plantear algo más que lo que les correspondió después del tiempo. Sobre todo, ahora toca, aprovechando la transición de la persona de Juan Carlos a la persona de Felipe VI, se puede aprovechar primero, establecer una ley que permita que esa transición se haga conforme a la Constitución. Segundo, y después, para evitar vacíos de poder, para evitar cualquier tipo de imprevisto, tocaría, entonces, hablar, por referéndum o lo que sea, plantear si monarquía o república. Eso se puede hacer. Estoy de acuerdo. Pero el problema es el siguiente. ¿Qué temas se pueden reformar en la reforma constitucional? ¿Qué cosas creéis que podemos reformar? ¿O habéis pedido la palabra antes? No. ¿Qué temas se podían reformar en caso de que... Marcellino mantiene que es posible hacer una reforma de la Constitución. Yo sostengo que cualquier reforma de la Constitución en el cual esté implícito el debate monarquía o república al fin se carga el régimen del 78 porque ambas cosas vienen ligadas desde el propio Franco que ya lo estableció así y en el propio texto constitucional se viene como una forma de gobierno que es implícita. Que el cuestionar esa forma de gobierno es cuestionarse todo el proceso. Por eso, las personas que se cuestionan que piden la república lo hacen con una intención entre comillas un poco digamos Messi ¿no? En el sentido de que plantean la posibilidad de hacer un referéndum pero saben que ese referéndum implicaría automáticamente deslegitimar todo el proceso. claro mire creo que en el planteamiento he sido claro y ámbito que he expresado que para mí el problema no es la monarquía es un problema en la médula ósea del sistema político el sistema político el sistema vertebral de España está quebrándose y todo lo que está ocurriendo simplemente no es más que un escenario de un circo mediático y de mala muerte cuando realmente el paro sigue aumentando cuando realmente los centros de salud no están en su capacidad al 100% los hospitales y las muchas comunidades autónomas que evidentemente han sido resultado de una mala gestión la corrupción campañante de lo que acaba de hacer ahora en Santiago de Compostela que se ha quedado el alcalde y que ha dimitido 13 concejales de corrupción el caso Bárcena que es una bomba de tiempo todo el mundo enmudecido o sea para mí desde mi punto de vista como partido político a mí la monarquía es parte de un sistema democrático y representativo como así lo establece la constitución o sea es parte del todo evidentemente que lo es entonces dice usted y evidentemente tiene toda la razón con cierta diferencia del planteamiento de nuestro hermano aquí que si usted quiere hacer una modificación de la constitución evidentemente todo el sistema tiene que caer entonces usted no puede sacarle un ladrillo a un edificio y ponerlo en otro lugar porque entonces es imposible entonces todo lo que está ocurriendo aquí simplemente porque están viendo un sistema político que se está sobrecargado una deuda fiscal de deuda eterna de más de mil millones de euros que se debe un desfalco de la seguridad social insuficiencia de pago los parados o sea son todo esto del mecanismo que no aguanta más ahora bien hay que saber si evidentemente como la gran mayoría si lo ha decidido y hoy lo acuerdan de confirmar porque el discurso que dio que para mí parecían dos almas gemelas Rubalcaba y Rajoy esta mañana el tripartitismo yo no sé como le llamarían eso dos almas gemelas representando lo mismo dice Rubalcaba que nosotros somos socialistas y creemos en una república creemos en una república porque también creemos entonces usted tiene que definir el perro tiene cuatro patas y elige un camino en este sentido si se hizo esta reforma del rey y todo esto ¿por qué no se reformó la constitución también? porque tendría que ser la constitución antes de hacer la 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 primero la constitución y luego hacer una ley o gana de acuerdo de que se refiere normalmente sería así hay una cuestión que la que voy a insistir y conviene sobre ella podemos entrar en el debate sobre la situación real de España y de Europa reflejada en los últimos resultados electorales pero la pregunta que hace también sí, sí, sí no lo digo porque esto es un dato importante entrar ahí y la otra cuestión es que tiene que ver con la pregunta que hace ¿por qué no una reforma a la constitución antes de la aplicación? yo, mi opinión y la he manifestado antes es que el rey ante el panorama real de la sociedad española en eso estoy de acuerdo con el compañero dice dice ¿cuál es la mayoría actual es modificada hasta el extremo? o me echan o me voy ya pasó con sus abuelos bien ante eso ahí es donde yo valoro su acierto dice procede ahora que yo manifieste mi voluntad de abdicar para que en cuanto que en la constitución española no viene explícitamente digamos legislado como tiene que plantearse el tránsito de abdicar en la prelutación del hijo plantean una ley ad hoc que corresponde eso es lo que permite y hace coherente que no se deforme la constitución porque no es necesario de manera global y se haga una ley que permita regular la abdicación pero no se nos oculta que pero usted le llama acierto usted le llama acierto cuando usted es el capitán de un batallón y tiene 5 mil soldados y tiene del otro frente un batallón con 5 millones de soldados y usted decide no continuar la guerra eso es acierto pero no es no continuar la guerra es pasar el bastón de mando en su hijo es abdicar es que usted no ha acertado nada ¿por qué? no porque cuando usted entiende que usted se retira es porque usted está consciente de que no puede seguir adelante y tiene que buscar un mecanismo que le permita no se retira porque no pueda seguir se retira porque el panorama que viene pero es lo mismo que estamos hablando bueno lo cierto es que ahora puede reinar porque no puede resistir lo que viene lo que pasa que resistirá en la figura de su hijo que no continuará pero amigo es que estamos en lo mismo ahora vemos que el Rubalcaba no lo quiere ni su partido no una cosa es el Rubalcaba el ejecutivo los políticos otra cosa es el rey yo estoy de acuerdo y eso es el otro tema que tocaba el bipartidismo eso sí yo lo he dicho antes toca más próximo el final del bipartidismo en España que el final de la monarquía lo he dicho antes pero se explica Marcelino que el bipartidismo desde el año 78 no tuvo nunca nada que ver con el jefe del estado si hombre el sistema se ha sostenido estos treinta y pico años porque el bipartidismo y Rubalcaba lo ha dicho Rubalcaba dice somos leales lo que sí tiene que ver claro es decir cuestionar el bipartidismo es cuestionar la monarquía sí pero hágase la pregunta clara una cosa es cuestionar la monarquía para a través de no sé qué proceso que puede ser una constituyente por ejemplo establecer como resultado monarquía sí se confirma según las encuestas se confirmaría monarquía sí la otra opción es monarquía no república sí el advenimiento de la tercera república daría lugar a un cambio real a un cambio en todos los sentidos constitucional constitucional por supuesto lo que quiero decir es que no planteemos un espejismo viendo una tercera república cuando en este momento la cuestión concreta es que el rey nos está dejando un fuera de juego si no somos capaces de canalizar a través de su abdicación en su hijo canalizar políticamente lo que él plantea otra cosa es por qué lo plantea y cuáles son las consecuencias consecuencias el bipartidismo se va a tener que se va a tener que que regular de otra manera no sino el resultado de las elecciones va a cambiar a los actores del parlamento pero a través de la monarquía parlamentaria que es lo que hay ahora si es a través de la república ya lo veremos pero todavía no es un hecho no es un hecho y me pregunto yo la reparación a los daños que se han causado por ejemplo al país por ejemplo el rey tiene otros hijos que no ha reconocido una persona con un cargo tan importante como el rey ¿cómo se va a permitir tener unos hijos bastardos? tener unos hijos sin reconocer sin papeles sin papeles documentados prácticamente bien ahí hay una cuestión muy clara que no nos desvía mucho del tema ya que lo saca y estamos en la mesa yo voy a tomar nota la formalidad de los hechos nos dice que la persona hijo del actual rey llamada a sucederle se llama Felipe de Borbón y que decía que es príncipe de Asturias y es reconocido tiene papeles esto es lo más importante en este momento para que haya continuidad bien no es el mayor es varón pero no es el mayor de los hijos plantear la cuestión de los hijos bastardos del actual rey no sería más que añadir leña al fuego desde el discurso del republicanismo como un dato más en contra cosa que yo puedo hasta compartir pero no es un argumento formalmente aceptable porque la cuestión es cómo hacemos la continuidad garantizamos la continuidad y la están haciendo a través de esta aplicación y bien otra cosa es insisto que el partido llamado Podemos es una amenaza al bipartidismo no es una amenaza a la democracia y a partir de la articulación de las elecciones digamos generales en España no europeas que es un escenario diferente veremos yo celebraría mucho el final del bipartidismo porque había más pluralismo insisto también hubo pluralismo cuando la constitución del 78 dio lugar al estado actual de las cosas había un arco parlamentario bastante más amplio y hasta ahí llegaron y la transición española ha sido modelo de estudio por parte de instituciones universidades y otros países pero a lo mejor está tocando a su fin en cuanto que ha alcanzado su objetivo o en cuanto que como decían en un cierto programa de radio un edificio pues tiene achaques no se puede cambiar una cosa sin riesgo a amenazar el edificio cambiar de la monarquía a la república sin hacerlo conforme a la constitución que es como se está haciendo es una amenaza a los cimientos del edificio y eso no sería bueno bueno vamos a cambiar de tema vamos a hablar y antes de cambiar de tema vamos a recordar a nuestro amigo que algunos conocemos aquí Florentino Como Yacure que fue uno de los negros que cuando se restableció la monarquía en el año 78 exigió al rey de España un título de grande de España como noble descendiente de los reyes producto de los acuerdos que los reyes de España habían hecho en 1850 con los reyes Boncoro con los reyes Venga con los reyes Bubis y los Esen en línea ecuatorial obviamente la falta de memoria de estos borbones se lo negaron pero tuvo la gallerdía de presentar ese escrito y ese documento ante las cortes ante las cortes de España ante el Ministerio de Justicia para pedirlo porque la historia nos demuestra que los reyes las monarquías y los países fuera de España y fuera de Europa hacen muchas cosas que después cuando esta gente llega aquí en forma de inmigrantes no queremos verlo porque ya son otros tiempos y otros momentos ahora queremos voy a entrar en este tema que ha dicho antes Marcelino habéis introducido vosotros las elecciones europeas obviamente Podemos ha sido uno de los grandes ganadores junto con Izquierda Unida el PP ha bajado mucho el PSOE se ha hundido espero que Leire Pajín y otras iluminadas super dotadas planetarias dotadas planetariamente que gobernaron este país y la calle Ferraja durante mucho tiempo tomen nota de que resulta que teniendo el príncipe hermanas mayores es el varón el que va a gobernar y ellas que estuvieron con todo el mantra del feminismo y de la igualdad fueron incapaces con mayoría absoluta de cambiar eso y no creo que la culpa de eso la tenga Mariano Rajoy no creo yo vamos a ver ni nada entonces decir que en estas elecciones europeas ¿por qué los partidos tenían miedo a hablar de la inmigración? ningún partido ni siquiera Podemos ni el PSOE ni Izquierda Unida hablaban de la inmigración estuve en la convención de la inmigración de Izquierda Unida la verdad lamentable salvo la presencia del propio líder de Izquierda Unida y de la compañera Paloma que era antes miembro de Comisiones Obreras era muy pobre para lo que había ahí la derecha el Partido Popular UPyD CIU y el PNV pues hablaban de la inmigración pero tampoco pierden nada pero al mismo tiempo ganan el voto de la extrema derecha que podía estar atacando a los inmigrantes ¿por qué hay miedo? ¿por qué los partidos tienen miedo a hablar de la inmigración? ¿por qué se supone que los que han traído la estabilidad a la Unión Europea y en este caso a España con trabajadores elegidos en Murcia y haciendo que este país para que la señora Carma Chacón pueda estar en el Parlamento o la señora Ana Botella pueda estar en el Ayuntamiento tiene que haber una ecuatoriana o una peruana o una guineana en su casa limpiando cuidando de los niños y sacando el perro a pasear para que ellas estén ejerciendo de diputadas entonces ¿por qué este miedo? adelante yo pienso que el miedo es más un problema económico el problema con que algunos países no aportan a su economía no perdón yo creo que el asunto no viene por la economía de una estabilidad de la puerta de un país la situación radica en la falta de conciencia de los inmigrantes ahí donde está la falta de conciencia en la lista que presentaba el Parlamento Europeo del PSOE había un joven iba en la lista en el número número 30 de la lista de origen marquís era si moja un asunto así un saludo moja desde aquí entonces a mi sano juicio parece que era importante para ese distinguido señor ir en una lista del PSOE pero evidentemente y para sumar la suerte iba en el 30 y nos alcanzaron 14 entonces que es lo que ocurre que durante muchos años del desarrollo político del PSOE sobre todo siempre ha utilizado y ha catapultado con el poder político de los inmigrantes porque evidentemente si algo tenemos los inmigrantes y sobre todo en su mayoría casi los que venimos de Latinoamérica es que desde que nadie hemos nacido hemos llegado al mundo y venimos con una política nos gusta la política nos gusta servir nos identificamos por esa solidaridad que tenemos y de hecho sin dejarlo fuera a otros paisanos que lo que estamos aquí y lo que hoy tampoco nos acompaña entonces el PSOE lo único que ha hecho siempre es capitalizar esa parte ese voto ese potencial del inmigrante pero claro para un extranjero que llega aquí se hace ciudadano y que el PSOE lo lleve en su lista lo lleva le da el número 20 el número 30 el 15 o el 12 evidentemente es una gran satisfacción porque Meli lo lleva el PSOE pero simplemente le da un número que es incapaz de alcanzar porque el 1 el 12 el 13 y el 4 que son los que tienen la capacidad de salir son de ellos entonces perdón esa es una consecuencia todo eso radica hermano en que no ha habido una conciencia madura de una madurez política de los extranjeros en España y que evidentemente como usted puede pensar que un dominicano como en mi caso yo puedo ser de derecha es imposible ¿por qué no? ¿eh? Trujillo era de derecha ¿cuál es tu opinión sobre el tema de los partidos con el tema de la inmigración en la campaña es decir se decía mucho que la extrema derecha en España al final en Francia la señora Le Pen ha arrasado pero los partidos de izquierda sobre todo con la boca callada para no tocar el tema de la inmigración se han salvado pero ahora llegan las municipales y las autonómicas y supongo yo que tendrán que pronunciarse y el hecho de que ningún partido llevara a ningún inmigrante entre los 10 primeros como dice Juan era increíble eran 50 60 70 40 y bueno todos los extranjeros todos los que eran autóctones y los que respondían a los intereses políticos de ellos de cada uno de sus partidos iban del 1 al 10 del 1 al 15 con máximo el 25 porque lo tenían calculado incluso los que hacen los que han hecho los que han hecho primarias por internet claro es como si la UNESCO decide elegir la capital del mundo obviamente ni África ni Latinoamérica van a salir porque la cantidad de gente que tiene internet en África en América Latina es poca pero la gente que hace democracia por internet se olvida que solamente pueden participar los 4 chicos blancos que están todo el día en internet hablando en internet en Facebook en chat entonces claro al final salen ellos porque el que está en la papiés en tabacalera o en el parque no sé qué no está en internet cuando se mete internet se mete a chatear con otras cosas entonces mucho cuidado con esa democracia telemática porque claro por eso no estoy diciendo que la lista cerrada sea la solución yo creo que los partidos que han hecho primarias en este caso creo que Izquierda Unida no sé si hizo pero Podemos hizo primarias y algunas otras no sé si hizo Izquierda Unida están bien pero tienen que tener en cuenta la realidad social de España y la realidad social de España es también una sociedad diversa y no puedes poner a competir a un chaval por ejemplo yo tengo amigos que están todo el día en Facebook todo el día entonces claro sus reuniones sus asambleas hacen todo allí y todos opinan entonces claro para qué nosotros todavía tenemos la cultura de la reunión presencial el examen presencial ellos están entonces claro al final ese es el modelo de participación es como antes cuando algunos de aquí teníamos rastas y éramos jóvenes las asambleas duraban hasta la una de la mañana y quién podía participar el que no tenía nada que hacer entonces claro es un modo de participación que hay que tener en cuenta porque los que tenían que madrugar o que tienen que estudiar no pueden estar hasta las 3 de la mañana en una reunión yo considero el tema que están preguntando Valdo luego tiene la palabra tiene que ver con dos espígrafes que voy a incorporar a la mesa con el riesgo de polemizar o los que nos estén viendo por lo menos de reflexionar el problema que estamos tocando ahora tiene que ver con la memoria histórica y con el racismo institucional dos hechos y yo no sabía que ese tema lo íbamos a tocar yo tengo aquí un libro de historia de España edición reciente 2007 primera edición 2003 o sea no es tan tan arcaico donde en más de 500 páginas solo como mucho dos o tres páginas se habla explícitamente de cualquier referencia a Guinea Ecuatorial que es un país afro-hispano en este caso y para hablar afrodescendiente y para hablar de una manera muy fugaz de Abdelkrim ya faltaba más que en un libro de historia no tuviéramos la figura de Abdelkrim para los oyentes Abdelkrim fue un líder bereber de Marruecos que a principio del siglo se enfrentó al colonialismo español francés y alemán juntos y finalmente fue derrotado y los derrotados antes Danuar fue un líder que luchó contra el colonialismo español y francés y alemán juntos de hecho el rey Guillermo II de Alemania llegó incluso a ir ahí presencialmente a una de estas es la única imagen de una persona muy vinculada a la historia reciente de España que aparece aquí con imagen no aparece ninguna imagen por supuesto y alusiones concretas a todas las monarquías de la actual Guinea Ecuatorial que entonces era Guinea Española que son los pueblos del litoral los pueblos Ndove concretamente los que pactaron con España la presencia de España en África en la época de Isabel II Morbón enviados concretos del rey llegaron a Guinea Ecuatorial la actual Guinea Ecuatorial y se encontraron con organizaciones y personas físicas instituciones con las que pactaron no aparece más que dos o tres páginas en un libro de 500 páginas esto significa hasta qué punto hay una memoria histórica falsa inventada tendente a relegar lo que es África concretamente cuando hablo de racismo institucional me refiero a que el prejuicio que hay con la imagen la idea y todas las denotaciones o connotaciones que supone África o lo negro o el negro o los afrodescendientes hace que España quiera distanciarse en eso estoy totalmente de acuerdo con la mesa ahí ni los reyes actuales ni los anteriores han hecho nada por reparar de hecho desde los austrias hasta los borbones más de 300 años ha habido una vinculación un contacto permanente entre España y lo que es África y no hay un reflejo de ello en las instituciones en 35 años de democracia española no ha habido tiempo para que haya un latinoamericano aunque sea blanco rubio argentino y un gitano en cuanto a las listas con eso termino en cuanto a las listas se ve claramente que el problema de la inmigración la imagen que ellos mismos se han creado de la inmigración ahora perjudica por eso no quieren ni hablar de ello en las campañas y menos en las listas y a veces se utiliza pero en ningún caso en beneficio de los propios aludidos entonces ese es el tema la derecha utiliza la inmigración como amenaza y como arma arrojadiza para ganar votos en el caso de Francia se ha demostrado y la izquierda evita huye eclipsa hace una falsa memoria incoherente con la memoria histórica de su vinculación como lucha como espacio como ideología y como opción en las listas omitiendo y evitando la presencia en los primeros puestos esto es el racismo institucional el poder de hacer una lista cerrada cuando lo es o abierta colocando en puestos de salida a personas españolas no blancas está garantizado por tiempo eso no lo soluciona ni el no bipartidismo mira por donde Balu ¿esto es tutelaje? yo no sé si es tutelaje pero es racismo institucional porque tampoco se ha regulado el derecho al voto del inmigrante entonces si los inmigrantes no pueden votar en las europeas difícilmente van a verse representados pero también las principales y las europeas sí pueden votar pero yo creo que lo que decía lo que decía Marcelino la imagen del inmigrante en concreto el afrodescendiente aquí en España siempre ha sido una imagen pues demonizada vinculada a la inmigración igual como se ha hecho respecto a la derecha la izquierda siempre ha sacado siempre el discurso del miedo el miedo a la vuelta de los franquistas ganaba elecciones la izquierda las ha ganado en este país a costa de eso y también dando el miedo también de los inmigrantes a esa derecha cavernícola que iba a llegar y entonces les iba a quitar los derechos pero una vez la izquierda ha estado en el poder se ha demostrado que toda esa retórica pues era falsa porque cuando ha llegado la izquierda en el poder no ha hecho nada por esos inmigrantes a los que dice proteger y vemos que en las listas y en sus en sus en sus organismos los mismos inmigrantes que están ahí ellos mismos tampoco hacen nada por los los propios inmigrantes sabemos que hay afrodescendientes ostentando cargos en el partido socialista pero no se los escucha cuando los inmigrantes sufren entonces es un poco un poco una red es un poco esa red ese como que se autoalimentan ¿no? Entonces lo que viene diciendo Badlu yo creo que encaja directamente con lo que decía Juan ¿no? la falta de conciencia política de los inmigrantes yo creo que yo creo que una cuestión yo no esperaba no esperaba más de esta situación por parte de los partidos de hecho se lo dije a muchísima gente es decir cuando llega la hora de votar y de participar los primeros que excluyen a los inmigrantes en la izquierda ahora a la hora de la retórica y de los debates la izquierda hay que reconocer que es mejor que la derecha porque la izquierda lo vende mejor la derecha yo creo que es mucho más más bruta en ese sentido es decir porque pero sin embargo la izquierda ha subido en votos pero el nivel de participación de la inmigración en esas elecciones ha sido cuanto más han estado fuera del debate más invisibilizados y más fuera de la cuestión del foco cuando se estaban matando la gente en la valla de Ceuta y Melilla y los únicos que estaban hablando de la inmigración eran democracia nacional los grupos nazis evidentemente mira es importante que no no dejar pasar por alto esta situación para nosotros como partido político fue una situación muy lamentable no haber podido participar en este proceso de las elecciones europeas el pasado 25 de mayo producto de situaciones de no haber quitado las vales suficientes pero en el hipotético caso de que nosotros hubiésemos participado nosotros íbamos a llevar una lista multicultural un arco iris de personas donde teníamos la intención de llevar personas de Ecuador de Chile de Guinea de Marruecos de África de República Dominicana porque si algo más lo que nos hace nosotros poder llegar más identificarnos con nuestra propia realidad como ciudadanos es nuestro propio nombre genérico que tenemos partir de integración comunitaria PIC donde nosotros queremos brindar esa oportunidad y como decía anteriormente que mientras hay cargos públicos que están ejerciendo sus funciones dentro del estado pues en su casa tiene una africana una chilena una peruana una dominicana limpiando de su casa ahora se van a revertir los papeles porque en las elecciones del 2015 del 24 de mayo nosotros como partido político vamos a llevar auténticos candidatos que sean de manera directa que representen que sientan el dolor y el padecer y esto no quiere decirme lo cierto que como partido político tenemos el afecto y la participación de muchos españoles porque hay otro problema que se está dando en el caso actualmente es que ni el PP ni el PSOE ha sido capaz de poder satisfacer las necesidades de sus propios ciudadanos ¿por qué? porque no dan al traste en esta situación y entienden que desde nuestro punto de vista y nuestro perfil y nuestros principios evidentemente podemos ser una opción de cambio de transformación social, política y económica y nuestro propósito finalmente como partido para la selección del 2015 es volver a llevar a cabo ese arco iris de color de personas de representación en las provincias en las municipales y autonómicas del próximo año tenemos un compromiso con la propia sociedad y el partido está abierto a la participación directa y plena de diferentes grupos sociales y colectivos que entiendan que aquí si hay un partido y una institución con la capacidad de albergarlo y que juntos tomados de la mano alcanzaremos los objetivos propuestos como partido y sociedad muy bien estamos ya casi concluyendo creo que entremos de una forma que nos queda poco tiempo con el tema de Brasil y que nos da igual ¡Suscríbete! Venga, quiero una intervención por persona sobre la situación que está pasando, la que está viendo en Brasil, sabemos que hay movilizaciones en Brasil, en la zona donde España tiene su concentración, España juega en Salvador de Bahía, creo que juega contra Holanda, creo que hay más de 50 manifestaciones, quiero que cada uno nos dé una valoración de la importancia, de qué está pasando y la importancia de explicar estas movilaciones, porque la televisión lo explica como que hay unos tipos indignados que salen a la calle y piden que la gente se manifieste, y sobre todo la actitud de gente, de algunos tíos Tom, como Pelé, que en vez de apoyar a las madres de los niños, los chicos que fueron asesinados por la policía, lo que está hablando es de que hay que jugar fair play, juego limpio, king shorty. La problemática en Brasil es que el pueblo que está sufriendo esto es afrodescendiente, y cuando vemos que el pueblo afrodescendiente no tiene dinero ni poder político, siempre cae en esta problemática de violencia institucional, ¿por qué? Porque es parecido como en Colombia o como en otros países de Sudamérica, de que por ejemplo en Cartagena de India se ve que cuando vas a Cartagena solo te muestran la Cartagena... Shakira. Shakira, pero no te muestran la Cartagena de Palenque de San Basilio, a estos los esconden, es más, al negro no se le deja entrar a la playa, es lo mismo en Brasil. En Brasil cuando tú vas de vacaciones a Río, los negros los esconden, los afrodescendientes están escondidos, ¿por qué no los ves? Porque a la sociedad no le interesa que los veas, no le interesa que vean las favelas, pero es que el problema de las favelas es un problema social de Brasil, que no lo han podido reparar, no lo han podido, ni siquiera han tenido la intención de erradicarlo. Sí, Brasil no solamente es la samba, no solamente es el fútbol, también son las favelas, es la probeta y es la situación de semiesclavitud, en la que están la mayoría de los afrodescendientes y gente como Pelé, pues son los referentes a los cuales nos tienen acostumbrados las llamadas democracias a potenciar. Yo veo que en cualquier país afrodescendiente vas a contrarte un Pelé, son referentes que están ahí... Sí, claro, que están ahí para hacerle el caldo gordo a los organismos y que no representan nada respecto a lo que quiera la sociedad afrodescendiente. Juan, mi señora, en mi corta opinión me voy simple por lo sociopolítico. Es un problema político. Brasil es un país que tiene 150 millones de habitantes. Evidentemente es un país grande y sobre todo, como para saber todo, es el país más grande de Sudamérica. Entonces, evidentemente, según los últimos datos de la aceptación y del carisma político que tenía la presidenta Dilma Rousseff, ha ido impicada producto de una serie de huelgas, de situaciones que van y que desencadenan una cosa con la otra. Evidentemente, ¿qué hace la clase más vulnerable de todos estos países, incluyendo el propio mío, República Dominicana, que estamos en América? Que cuando hay un evento de esta naturaleza, pues siempre tratamos de pescar en ríos revueltos. Entonces, considero que eso tiene que ser un asunto más que deportivo, es un asunto sociopolítico, que es responsabilidad de los gobiernos, que tienen que asumir esa responsabilidad y se puede garantizar a sus ciudadanos una mejor calidad de vida. En cuanto al fútbol, podemos saber que el fútbol, de manera general, es un deporte muy especial y que es algo también que entra dentro de la cultura de cada uno. Pero me voy más por lo sociopolítico, que donde descansa y recae la mayor responsabilidad, los gobiernos. Marcelino, ¿tú crees que algún jugador de la Roja dirá algo en favor de los manifestantes? Sí, entrando en esta pregunta con una intervención previa, estoy de acuerdo con la mayoría de los que me han precedido. Quería señalar dos cosas para mí importantes. En el caso fútbol, Brasil 2014 está demostrando una cosa ya conocida y es cuando el deporte de masas, un deporte de masas como el fútbol, eclipsa problemas, eclipsa denuncias y eclipsa favelas, aquello de pan y toros. Aquí también pasaba. La gente con el fútbol se olvidaba o se les hacía olvidar. En segundo lugar, es curioso el reflejo afro en los dos aspectos, tanto en el terreno de juego, con estrellas de fútbol, entre las que se ha citado a un grande entre los grandes, que es Pele con un enfoque crítico, como se ha escuchado, un gran futbolista, y también está, como he dicho, los deportistas y también está el público. O sea, en ambos casos son mayoría afrodescendiente. Lo que significa, y lo que quiere decir, es que hay que destaparlo todo cuando pase el acontecimiento, ojalá fugaz, que es el de fútbol como espectáculo de masas. Y volveremos al terreno, o sobre el terreno, y veremos que toda esa denuncia que se está tapando el cristal de ahora, saldrá a la luz, y será una ocasión más para denunciar la utilización del fútbol, en este caso el deporte de masas, para tapar miserias y tapar luchas. Ningún jugador de la selección española dirá algo en ese sentido, porque... Apuesto, pongo la mano casi en el fuego, porque la mayoría están en esta línea de entender el fútbol como un espectáculo de masas, y libreme Dios de juzgarles con acritur. Con acritur. Ese es el cometido que les han inculcado y el que tienen. Pero menos mal que hay personas, unos Ronaldos de Brasil, y hasta el mismo Maradona, que señalan que por aquí no. Lamento la actuación de los que no comparten un enfoque crítico y lectura crítica, y aplaudo el enfoque de aquellas personas, futbolistas o no, pueblo afrodescendiente, que aprovechan esa concurrencia de masas, esas pantallas, para denunciar lo que está pasando. Muy bien, pues este ha sido hoy Ujuru África, un programa especial sobre la dedicación del rey. Hemos tenido en nuestro estudio a Marcidio Bonjale, presidente del Parlamento Negro de España. Hemos tenido también a Juan Pérez, miembro del Partido de Integración Comunitaria. Bienvenido, y otra vez esperamos verte aquí en Ujuru África. Gracias. Hemos tenido también a Abad Lulumumba, miembro del Movimiento Panafricanista de España, y también a Kim Shorty, del Movimiento Rastafari en Madrid, y con los que hemos hablado hoy de la abdicación del rey, de las elecciones últimas, y también de la situación en Brasil. Nos hubiese gustado poder hablar con Leon Zumbi desde Brasil. La próxima semana hablaremos por teléfono desde Leon Zumbi, dirigente del Movimiento Panafricanista en Brasil, para que nos cuente de primera mano cómo está siendo la situación. Sin más, reiterar nuestros saludos también a Fulgencio Engono, y a Miguel Ángel Obama en Donosti y en Albacete. Sin más, muchas gracias. Ujuru África. 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 Gracias.